Bueno chicos, como verán en el título puse humor argentino y humor mexicano estuve jugando partidas con suscriptores mexicanos que la verdad me cae de risa es casi al final del video, creo que en el minuto 7 empieza más o menos a estar las partes de los mexicanos y antes están la de los argentinos que es con SIDEX, un amigo que me cae de risa nunca juega al Fortnite y se puso a jugar y llegó hasta un punto que vos decís no puede ser y te cae de risa como mató a la gente parecían que eran bots y después con los mexicanos lo que me reí, por favor si les gusta el video por favor dejen su like que es muy importante, fue el video que mejor edité para mí desde que estoy subiendo a Fortnite así que se merece verlo hasta el final espero que les guste, no olviden dejar su like y si les gustó mucho, compartanlo con sus amigos que es muy importante que el canal crezca nos vemos gente me olvidé, un saludo para México nos vemos gente, ahora sí ¿dónde está el escudo de 50? uy, vamos Colvin Sama eeeh... se va a atender el teléfono, así de... vamos para el punto, vamos para el punto se va a atender el teléfono Pipe, agarrate el escudo que te dijo el otro no era un escudo de 50, eran mini escudos y ya tengo... ah, dame, dame, dame eran mini escudos, por eso no los podía agarrar hola boludo, hola balista ah, no, ese comentario vio no, yo estaba, eh, tengo... eh, si en cuanto me hace el escudo de 50 te lo doy todo, tomo me tocaron un mini escudo justito y... tal vez ¿dónde está Nickton? ¿dónde está Nickton? ¿dónde está Nickton? le hice una casita, ¿no? mira la tormenta Nickton Nickton, Nickton, voy a estar buscad... ¡eh! ¡gente! ¡cate que veo gente! ¡vego gente! ¡ah! Nickton, Nickton, vení ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy boludo viste, caí en la casa y hay gente me acaban de llamar para ser abanderado abanderado en el próximo hago de la escuela boludo que grande, si, de... adiós de 4, eh dale, 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 seguí, seguí uh, muerto, muerto, muerto uno si, si, el otro, el otro, el otro ahí va arriba ¡ah! hijo de puta, me la río ¡eh! no creo que me están disparando de atrás para ver yo si, ahí, 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 ahí ¡eh! 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 ahí, ahí está yo agarro balas Nickton, no va a entrar en la... ¡uh! el punto boludo Uy ¡¡PIPOLE! ¡Uno, no! yo te salgo yo te salgo vamos a salvarlo, vení, vení vení, vení vení, boludo vení para acá ¡NASCAR! sustos no... tengo... tengo pugata Mirá, yo te voy a dar ¡Saltador! ¡Tengo un saltador! ¡Uy, dale, dale! Tomá, tomate esto, SIDEX Rápido, tomá ¡Le dice que le maten a uno! ¡Poné el saltador! ¡Poné el saltador! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Me voy a morir, boludo! ¡Me voy a morir, boludo! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Me curo, me curo! ¡Me curo! ¡Pongan el saltador! ¡Corre, boludo! ¡No, lo puse a nuestro lado! ¡Corre, boludo! ¡Me voy a morir, boludo! ¡No, me voy a morir! ¡Me voy a morir, boludo! ¡En la pared! ¡En la escalera esta que me hice! ¡La concha de tu bar! ¡Ya está, me voy a morir! Mirá, por revivirte a vos muero yo, también, mirá ¡Chau, me tiró, boludo! ¡Uuuu! ¡Ya está! ¡Morí, boludo! ¡Ya está! ¡Lejá, no me revive! ¡No, chau, me está muerto! ¡Ay, qué vida! ¡No hay caso! ¡No hay caso! ¡Escapo, boludo! ¡Toma, vení, vení, que te doy un arma, boludo! ¡Y dale, vení acá arriba, boludo! ¿Dónde estás? ¡Arriba! ¡Ahí está, uno derribado! ¡Ese es Nicotón! ¡Se está acabando, yo estoy en medio de kill a un bol! ¡Vení a dar una arma, boludo! Esperá, boludo, para un poco, no me ponga nervioso ¿No ves que estoy matando a uno? Mirá lo que hice Estoy atractivo ¿Lo mataste vos? ¡Ahí está! ¡Hay uno acá, hay uno acá! ¡No, me abrá la puerta, boludo! ¡Ahí está, ahí lo maté, tranquilo! ¡Acá tengo arma! ¡Toma, ahí tenés arma! ¡Uy, hay gente, hay gente acá! ¡Hay gente, hay gente acá! ¡Hay gente acá, hay gente acá! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Está ahí, está ahí! ¡Está ahí, está ahí! ¡Está ahí como lo hago, lo cago al tiro! ¡Uh, uh, uh! ¡Qué cagatiro me ha! ¡Vení, vete! ¡Retrocede! ¡Retrocede! ¡Vení, vení! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Cataldi, vení, pelotudo! ¡No, boludo! ¡Son dos, son dos, eh! ¡Están ahí, están ahí! ¡Ah, pero te ves un aim! ¡Uh! ¡Me muero, me muero! ¡Toma! ¡Moriste, puto, moriste! ¡No! ¡Toma! ¡Puta, toma! ¡Qué hijo de puta! No puedo creer lo que acabas de hacer, boludo ¡Ahí está en mi otra mini boom, boludo! ¡No, boludo, es tremendo! A este juego es jugar con los pibes, mirá lo que acabas de hacer ¡Corre, vos corre al punto! ¡Vos corre al punto! ¡Metete ahí adentro! ¡Y poné la trampa! ¡Eh, no! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre ya, boludo! ¡Abrí la puerta esa! ¡Abrí la puerta y metete ahí adentro! ¡Ahí, ahí! ¡Abrí la puerta! ¡No armés, boludo! ¡Eso, boludazo! ¡Metete a la casa! ¡Metete a la casa! ¡Justo adentro de la casa es punto! ¡Ahí hay uno, me parece! ¡Así que tenés cuidado! ¡Sí, ahí hay algo, mirá! ¡Ah, una pistola de mierda! ¡Eh! ¡Te agarra el punto! ¡Ahí te agarra la tormenta! ¡Te agarra la tormenta! ¡Tarado! ¡No! ¡No estás adentro del punto ahí! ¡Mirás! ¡Poné la trampa ahí! ¡Qué trampa, boludo! ¿Cómo la apagó? ¡Acá! Círculo cuadrado Círculo cuadrado ¡Arriba, arriba! ¡Acá! ¡No estás en el punto ahí! ¡No estás en el punto! ¡No estás en el punto! ¡Te va a matar la tormenta! ¡Sale de ahí! ¡No! ¡Sale de ahí, carajo! ¡Sale de ahí! ¡Tarado! ¡No estás en el punto! ¡Vas a morir! ¡Andá atrás del árbol! ¡Andá atrás del árbol! ¡No estás en el punto ahí! ¡Para! ¡Atráese! ¡Te va a agarrar la tormenta! ¡Agachate! ¡Escondete atrás de ese camión! ¡Hacé un favor! ¡La concha de todo ahí! ¡Escondete ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí está, ahí está! ¡Quédate ahí! ¡Pos quedate ahí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! ¡Ya mataron a un escuadrón, me parece! ¡Quedan seis, boludo! ¡No te delates, boludo! ¡No te delates! ¡Escondete! ¡Escondete, boludo! ¡Escondete! ¡Para, boludo! ¡Que estoy en tu fondo! ¡Está justo en el punto! ¡No te la puedo creer, boludo! ¡No! ¡Andá atrás del árbol! ¡Andá atrás del árbol! ¡Andá atrás del árbol! ¡Que estás en el punto, me parece! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí! ¡Quedate! ¡No te mudas de ahí! ¡Esperate, se caen la tira entre todos! ¡Gol de Argentina! ¡Lan 5! ¡Lan 5, boludo! ¿Qué? ¡Abríenla! ¡Estoy tocando timbre! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Toto! ¡Que estaba atento a tu partida! ¡Le tocaban timbre! ¡No atendía! ¡La dejaba afuera! ¿Quién era, boludo? ¡Está arriba, boludo! ¡Ahhh! ¡Ya sé que está arriba! ¡Que dan 5! ¡Un perro con Parkinson jugaba mejor que SIDEX! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ey! ¡Hay otro! ¡No! ¡Sos malísimos, boludo! ¡Sos peor que yo! ¡No! ¡Ay, si! ¿Qué haces? ¿Qué haces, boludo? ¡No te rebeles! ¡No te rebeles! ¡No te rebeles! ¡Cueda escondete ahí! ¡Ahí, toma! ¡Quedate y quieta! ¡TOMA! ¡TOMA! ¡Lo derribé lo maté! ¡Si! ¡Te vieron! ¡Lo derribaste bien! ¡Lo derribaste bien! ¡Lo derribé! ¡Lo derribé! ¡Vamos a construirlo! ¡No puedo creer, boludo! ¡No puedo creer! ¡Aaah! ¡Te viene, te viene! ¡Te rugea! ¡Te rugea! ¡Te rugea! ¡No! ¡Mama! ¡Te va a matar! ¡Dispara! 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 ¡Que está ahí! ¡Dispara! ¡Que está ahí! ¡Dispara! ¡Aaah! ¡La puta madre! ¡La puta madre! Entendido, tengo la... ¡Déjame la Fran! ¡Las balas, Manco! ¡Si! ¡Manco! ¡Manco, le dice! ¿Son amigos, no? ¡Si! ¡Vámonos! ¡Que grande, boludo! ¡Si! ¡Si! ¡Hay una escopeta azul acá! ¡Ahora sí, las quiero! ¡Si! 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 ¡Oh! ¡Toma! ¡Ah! ¡Yo sí tengo! ¡Que grande, boludo! ¡Ja, ja! ¡Que manco! Creo que hay gente allá, eh! ¿En qué? 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 ¡Mira! 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 ¿Lo estoy teniendo? ¡Cuórtame en los pechos todos! ¡Mancos! ¡Ja, ja! ¡Ahí lo tenes! ¡Ahí lo tenés! ¡Qué manco! ¡No! ¡Pero tengo que hay gente aquí! ¡Si! ¡Ah, sí! ¡Venme! ¡Manco! ¡No! ¡A Hell, qué grande! ¡Me encanta el acento! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! 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 ¡Quiado! ¡Me encanta! ¡Son de México! es tremendo el asunto, boludo bien chido Luisito comunica nadie tocó al pipe caite, caite ven, solta, 1, 2, 3, solta lo hice no, mamá no, mamá nunca lo había hecho, boludo y salió la primera salió la primera no, mamá no, mamá porque aquí cae un montón de gente, eh si, si, oye voy a ser la gran Pikaimovich allá ¿me puedo agarrar un escudito? si toma no, mamá un escudo para mí eh, si, tiene 3 mini escudos pasale uno eh, el punto, el punto ah, no, no ¿qué digo? ¿quién quiere un mini escudo? yo que grande, boludo voy a agarrar el material veo 2, veo 2, veo 2 aquí es donde estoy yo ¿quién, quién? ¿Carlos? corran, corran me voy, Carlos ¿a dónde están? ah, dónde, dónde, dónde hay carlitos ahí, sí, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo ahí, lo vi, lo vi, lo vi agarren los plomazos uno viene por el techo, uno está en el techo, uno está en el techo voy a inventarles, voy a inventarles este cuetes ahí pum 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 ahí mo no ay, no, ay, no es un pinche a el puto oh, shit, NO ME CAÍ Uhhh quedo con 30 vidas ¿Dónde están? Quedo con 30 vidas ¿Dónde están? ¿Dónde están arriba? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uno está arriba mío Uno está arriba mío Vamos arriba Es que no puedo pasar Nooo Me mató ¿Dónde estás? Arriba, arriba, acá son dos boludo No, son tres, son tres, chau, soy un pollo Me tiro, me tiro, me tiro para que no me maten Salta No, morís por la caída Morís por la caída No, no No, mátalo, mátalo, mátalo Estoy llenando, cojones Sí Hola JP Ayuda, ayuda Qué grande el marco No, ayúdame No Morí yo solo, la puta madre Tres eran, tres ¿Te doy el botiquil? ¿Te doy el botiquil? Sí ¿También gente aquí? ¿Dónde están? ¿También gente aquí? ¿Por aquí? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No puedo creer cómo morí yo Sí, ¿me diste a dos kills? Oh, oh No, son un montón Bien No 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 Qué grandes que son, por Dios Oh